¿Qué tal amigos? Es raro, pero hoy es el primer día de descanso en el Giro de Italia, solo tres etapas y aunque es realmente un día de desplazamiento, pues no hay hoy competición en el Giro y eso nos sirve para sacar conclusiones de lo que hemos visto de estas tres etapas por Hungría, de la grande partenza con ese final en alto, de la crona del sábado y de ese sprint que vivimos en la jornada de ayer, todo antes de que mañana el Etna en Sicilia empiece a colocar la general de este Giro de Italia. ¿Cómo estáis? Lo primero, suscribíos al canal, que entramos en semana importante en el Giro de Italia, tres días claves yo diría en esta semana, tenéis el recorrido por aquí arriba analizado, pero mañana la etapa del Etna, el viernes una de las trampas más claras que yo veo en este Giro de Italia y el domingo la etapa del Blockhouse creo que van a empezar ya a dejar la carrera un poquito definida. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este inicio en Hungría con tres etapas muy diferentes, es verdad que con tres momentos muy interesantes seguramente de cara al Giro de Italia porque Mati Van Der Poel ganando y líder, Simon Yates en la crona haciendo una exhibición y Mark Cavendish ganando el primer sprint, pues lo hubiese firmado el Giro de Italia seguro antes de empezar, pero os voy a dar conclusiones, análisis, nombres destacados de cada una de las etapas muy rápido y hablamos de lo que creo que puede ser mañana la etapa del Etna. Del primer día y aunque ya no sorprenda porque está acostumbrado a hacer este tipo de barbaridades, hay que hablar de Mati Van Der Poel porque es líder de la carrera ahora mismo con 11 segundos sobre Simon Yates y porque ganó la primera etapa que le venía como anillo al dedo, ya os lo dije yo que era un claro favorito en el vídeo de previa, pero el nuevo Mati Van Der Poel, corriendo mucho más tapado sin hacer exhibiciones pero ganando igualmente en ese debut en el Giro de Italia, una etapa en el Tour en su debut, una etapa en el Giro de Italia en su debut, líder en el Tour de Francia en su debut, líder en el Giro de Italia en su debut. Esto es una barbaridad que parece que a veces no valoramos ni siquiera lo suficiente, ¿no? Tuvo que hacer un sprint que además le dejó totalmente reventado, o sea, dio todo lo que tenía encima de la bicicleta para ganar en ese ascenso final que hubo en la primera etapa. Quiero hablar igualmente de barbaridad de Vinian Girmay porque al Eritreo lo primero parece que la presión no le está afectando, es mucho más conocido después de su victoria en Gante, mucho más seguido y sigue estando igual de bien. Es un tío que tiene una naturalidad a la hora de andar en el pelotón, a la hora de correr en este tipo de etapas que yo no he visto en muchos ciclistas porque en las clásicas ya era capaz de meterse en los cortes sin haber estado antes en ese tipo de situaciones y elegir siempre bien y aquí en su debut, en una gran vuelta, en un sprint o en una etapa que termina más o menos en un sprint porque era una subida. El tipo es capaz de moverse tan bien que le da pelea a Mathieu Van Der Poel, que es un auténtico extraterrestre y hace segundo en su debut en un Giro de Italia. Es una barbaridad cómo corre este chaval y cuidado con Vinian Girmay porque creo que victoria de etapas se va a llevar seguro en el Giro de Italia, espero no gafarle. Y cuidado a esa pelea por la malla chiclamino de la regularidad en el Giro de Italia porque va a estar delante en los sprints, pasa bien la media montaña, pasa bien las cotitas. Creo que puede ser uno de los grandes rivales para la malla chiclamino en esta edición. Se habló mucho sobre si Kale Biwan podía aguantar o no. Aguantó, lo que pasa que iba tan, tan ciego que se come la rueda de Vinian Girmay y se va al suelo. Dice el australiano que sin muchas complicaciones, aunque ayer no se metió en el sprint por mala colocación. Y luego de los favoritos, varios nombres. El primero, Peyo Bilbao, que demuestra que llega en muy buen estado de forma al Giro de Italia porque hace tercero, gana 4 segundos de bonificación y después, por detrás, interesante. Richard Carapaz, que creo que con Ineos están siendo los dominadores de la carrera ya, sin ser líderes, pero se les está viendo siempre delante, llevando bien colocado al ecuatoriano. También en el sprint del domingo, ¿no? Siempre muy, muy delante con Jonathan Narváez. Creo que dejan clara las intenciones. No quieren perder ni un segundo a lo largo de esta primera semana del Giro de Italia, así que viene muy enfocado el Ivilco Kelderman, que estuvo también delante el corredor de Bora en esa primera llegada. Le sacaron cuatro segunditos al resto, aunque con la crona del día siguiente esas ventajas tampoco valían para mucho, pero demuestra actitud de estos dos grandes corredores, creo yo, para el Giro de Italia. La crona del sábado la considero la primera etapa clave del Giro. Es verdad que la diferencia no va a ser fundamental, no va a ayudar a cómo se escriba la historia de esta carrera, pero sí lo considero la primera ventaja, el primer golpe táctico, seguramente un golpe más moral que de tiempo en la general, pero Simon Yates voló para destrozar la crono. Le saca tres segundos a Mathieu Van Der Poel que, ojo, a pesar de que el nombre sea Simon Yates, que Van Der Poel vuelva a retener el maillot de líder en una crono, que se queda tres segundos de ganar la crono, que le saque dos segundos a Tom Dumoulin, que es excampeón del mundo de esta disciplina. O sea, lo de Van Der Poel es una cosa que no tiene ningún tipo de explicación, ni atiende a ningún tipo de ciencia ni de lógica. O sea, os lo digo completamente en serio. Pero bueno, el nombre es Simon Yates, ¿no?, hablando de la general, que le sacó esos cinco segundos a Tom Dumoulin. Os dejo ahí las diferencias en la general. Lo de Iván Ramiro Sosa es 1'23", que hasta yo le di mejor tiempo del que hizo en la general. Pero bueno, Dumoulin, bien, uno de los nombres que quiero ver mañana en el EDA, porque estaba claro que en ese tipo de esfuerzo, en esas cronos, sigue siendo un corredor muy, muy interesante, pero hay que verle en el cómputo global de una carrera de tres semanas, hay que verle en una etapa unipuerto, ¿no?, sencilla como la de Letna, que en el UAE Tour lo hizo, ¿no? Hizo muy buena crono y luego en las etapas de montaña sufrió, así que ganas de verle mañana. Creo que Yates se quita de encima, primero, la versión de ganar, porque ya tiene una etapa y vaya etapa la que gana, ¿no? Y segundo, cuenta con una ventaja en segundos que tiene dos formas de gestionar. Una, siendo el Yates más valiente, que es el que yo creo que vamos a ver en este primer bloque del Giro de Italia, que es el de intentar todavía sacar más renta, hacer más ventaja con las piernas que trae en la etapa de mañana, en la etapa del blockhouse, ¿no? Intentar sacar todavía más rédito y luego resistir en la última semana. O un Yates que se relaje un poco, que vea que tiene unos 20-30 segundos de ventaja con todos los favoritos y que trate de administrar esa situación de ventaja para no desgastarse demasiado ahora y hacer buena esa renta en la última semana. Son las dos formas de afrontar el Giro de Italia que tiene ahora Yates, pero seguro parte con una ventaja que realmente igual no contábamos que fuese tan grande, ¿no? En esta crono de 9 kilómetros. Esperaba algo más de Joao Almeida, que se deja 18 segundos con Simon Yates y que solo le saca 10 segundos a Richard Carapaz, que hace una crono Carapaz, pues, de su nivel, de lo que tiene que ser, una crono buena. Podría haber sido algo mejor seguramente porque en la ascensión pierde algo de tiempo al tratar de ponerse de pie en el pavé, pero creo que está bien. Es una crono bastante buena de Carapaz. Una muy buena crono, por ejemplo, de Mikel Landa. Hay muchos nombres, ya estáis viendo, pero Mikel Landa, que nos tiene acostumbrados a no hacer ninguna buena crono, ya es superior a lo que nos tiene acostumbrados. Aunque, en el caso de Landa, sí que quería matizar que hay una baja muy importante en Bahrein, que es la de Jan Traznik, el esloveno, que ha tenido que abandonar después de una caída el primer día, con una fractura en la muñeca. Y creo que es una baja muy sensible, muy importante para un equipo en el que Peyo, Boat Poels y Buitrago son los claros nombres para la montaña, pero Jan Traznik te aportaba regularidad en todos los terrenos, tanto en el llano, en una etapa que pueda haber abanicos, como en la montaña, ¿no? Con lo cual creo que pierden una pieza muy importante dentro de Bahrein, a ver cómo les afecta. Creo que eso dependerá de la responsabilidad que quieran llevar en la carrera, pero buen tiempo de Landa en la crono, buen tiempo de Peyo Bilbao en la crono y el primer día, malas sensaciones con el abandono de Jan Traznik que pierden una baza importante. Perdedores, si se puede decir así de ese crono del sábado, seguramente el más claro, Iván Ramiro Sosa, 1'23 de pérdida en 9 kilómetros, es muchísimo tiempo, creo que el colombiano se va a olvidar de la general y se va a centrar en las etapas, al menos debería, porque con esa ventaja ya me parece algo casi insalvable, no lo es, puede acabar dentro del top 10 en la tercera semana, pero es mucha pérdida, pensando que luego hay una crono de 17 kilómetros en Verona y Miguel Ángel López, que podía haber sacado una buena crono, es un corredor que en este tipo de esfuerzos lo puede hacer realmente bien y se deja más de 40 segundos, sobre todo comparado con Vincenzo Nibali, que estuvo entre los mejores a 19 segundos de Simon Yates, ahí hay duelo en el Astana y Miguel Ángel López va a tener que empezar a trabajar, yo creo que ya desde mañana en el ETA, para tratar de ir recuperando segunditos en la general. Y de ayer pocas conclusiones se pueden sacar porque la etapa dio para nada y menos, pero victoria de Marc Cavendish, año 2022, está ganando en el Giro de Italia, decimos, sexta etapa en el Giro de Italia para Marc Cavendish, que sigo abriendo un debate sobre si va a estar o no en el 8 de Quick Step en el Tour de Francia, sé que Fabio Jacobsen es una opción más de presente, pero Cavendish sigue ganando y está una victoria de etapa en el Tour de conseguir el récord y ser el ciclista con más victorias de etapa en el Tour, así que sigo abriendo el debate. Demar y Gaviria, segundos, no pudieron meterle rueda a Marc Cavendish, tampoco Girmay, que se vio un poco tapado y de ahí sí saco una conclusión, y es que Van Der Poel va de lanzador, no se está metiendo él a correr los sprints, lo hace para Maresco y no se le da bien, no se le da bien ser lanzador a Mati Van Der Poel. Eso me hace pensar que si le tienen en esa faceta de lanzador es porque quieren que pelee el aciclamino y que sea un corredor que tenga más progresión a lo largo de la carrera, no quieren que gane todas las etapas que pueda el sprint, así que vamos a ver si Van Der Poel consigue acabar el Giro de Italia y Caleb Iwan muy mal colocado, el Loto Soudal creo que es la peor noticia de la etapa de ayer, es verdad que Iwan es de los sprinters más rápidos del pelotón, pero tiene uno de los peores trenes a la hora de colocarse en un sprint y eso le pasa factura. Pero bueno, lectura, la victoria de Marc Cavendish es otra barbaridad por la edad y los años que han pasado desde la primera que consiguió en su trayectoria deportiva. Y mañana llega el Etna, que es una de esas etapas que están colocadas a muy mala leche en este primer bloque porque hoy es el desplazamiento desde Hungría hasta Sicilia, muchos equipos lo están haciendo esta misma mañana o a lo largo de este día. Es una etapa de 172 kilómetros, muy unipuerto, eso es una ventaja para ellos, pero la subida final que combina vertientes que no la hemos visto antes en el Giro de Italia son 22 kilómetros, 800 metros a casi el 6%, es verdad que lo más duro son 2 o 3 kilómetros al 8% con algún tramo al 14, no es una subida muy muy exigente, pero ya vas a los 1.800 metros de altitud, va a haber mucha pelea por la victoria de etapa y entre los favoritos. Mi apuesta para mañana es que Simon Yates decide, porque si decide ir al ataque va a seleccionar el grupo, no sé si le va a dar para mucho porque las rampas tampoco es que sean de una pendiente muy dura, pero si él decide ir a por la etapa o ir a correr de una forma más agresiva, la subida puede dejar muchas víctimas por el camino. Si no, me imagino a un Ineos controlando en el pelotón a un ritmo exigente para descolgar igual a corredores de ese estilo Dumoulin, que quieres ya ir apartando en la general, pero sin demasiados movimientos, el resto un poquito a esperar y nombres a destacar mañana. Mathieu Van der Poel va a intentar retener el Rosa, lo ha dicho, lo quiere hacer, si lo consigue. Ganas una semana, mínimo hasta el viernes, máximo hasta el domingo que vas a poder ser líder, así que no me extrañaría ver a Mathieu Van der Poel de Rosa en la escapada de la etapa de mañana en el Etna. Y Giulio Ciccone y Miguel Ángel López creo que son dos nombres que mañana deberían, con Iván Ramiro Sosa, empezar a agitar el árbol de la general del Giro de Italia, empezar a moverse, intentar ganar una etapa mínimo y después ver si se pueden volver a enganchar en la pelea por la clasificación general. Miguel Ángel López no lo tiene tan mal porque poco a poco seguro que se va metiendo, son 10 segundos, 20 con Richard Carapaz, pero son nombres que igual mañana ya deberían mínimo pegar un acelerón y a ver qué va pasando con los favoritos, quién está, quién tiene buenas piernas porque, como os digo siempre, en el primer final en alto no sabemos quién va a ganar el Giro de Italia pero seguro que descartamos alguno que ya no va a estar metido en la pelea por la general. Así que mañana vemos qué pasa en ese final en alto en el Etna, momento muy esperado, trampa bastante interesante en la primera semana y a ver quién gana la etapa y qué pasa entre los favoritos, que yo creo que serán dos luchas diferentes mañana en la etapa. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.